En nuestro vídeo anterior te mostramos lo genial del hotel Ryu Tequila, en esta ocasión te mostraremos uno de los tours que realizamos en nuestra estancia en Playa del Carmen. Comencemos. El cielo Cozumel es una playa de bella arena y cristalinas aguas ubicado a 800 metros de la costa de la isla más grande de México. Gracias a su mar como alberca y a los bellísimos colores que presenta el Caribe mexicano se ha convertido en una de las playas de Cozumel para niños y familias favoritas. Debe su nombre el cielo Cozumel por la gran cantidad de estrellas marinas que habitan en el fondo del mar. Esto lo podrás admirar mientras realizas snorkel. Es un espléndido paisaje bajo el agua. Las opciones de tour son muy variadas desde el muelle de Cozumel. Dirígete hacia el muelle que se ubica a pocas cuadras de la plaza y playa fundadores. Ahí deberás tomar un ferry a Cozumel en un viaje que tomará aproximadamente 30 minutos. En Cozumel encontrarás miles de personas que te ofrecerán realizar este mágico tour. Te preguntarás cuál es el costo de este tour. Como comentamos anteriormente hay muchas opciones y presupuestos que puedes elegir que van desde los 600 pesos a 1500 por persona dependiendo tu elección. Aquí abajo te dejo una de las opciones que puedes elegir. La embarcación donde abordamos nos dieron todas las indicaciones y especificaciones que debemos realizar ya que nos encontramos en un entorno natural y debemos ser muy cuidadosos para mantener el ecosistema al 100%. Después de una hora y media de disfrutar del mar de Cozumel llegamos a nuestra primera parada la cual es el arrecife palancar y colombia donde realizamos snorkel y pudimos ver toda la vida marina que nos ofrece Cozumel. No por nada es el número uno de los lugares de México en buceo. ¿Sabías que en México específicamente Cozumel tenemos la segunda barrera de coral más grande del mundo? La siguiente parada de nuestro tour duró unos pocos minutos y así llegamos al cielo que recibe este nombre por la gran cantidad de estrellas marinas y vida marina que encontramos en México. Nos dirigimos al último punto del viaje que se encuentra muy pegado a la costa y que se considera el hermano menor del cielo llamado El Cielito. El Cielito es un banco de arena donde puedes permanecer de pie y sintiéndote como si estuvieras en una pequeña alberca natural donde con mucha suerte puedes encontrarte con rayas. En general es un tour que debes realizar si te encuentras en Cancún, Playa del Carmen o Cozumel. Esta es nuestra calificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!